Zupi, a los de la Yupi, Ewayna Vichy, Logo Mel de Real Nega, P.I.C. Suela, Dímelo Yuzi, Remix, 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 Remix. La que está perreando, que está vacilando, esa es la pelúa. La que está bebiendo, la juca fumando, esa es la pelúa. La que está perreando, que está vacilando, esa es la pelúa. La que está bebiendo, la juca fumando, esa es la pelúa. Remix, Remix, Baila Pelúa, se acaba de jali llegando a Piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Baila Pelúa, se acaba de jali llegando a Piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Queremos que la pelúa, no baile la pelúa, se ve rica con ropa, imagínate la núa Tiene a los viejos duros, pensará que seré insulto Una foto a la story, la disco se pone full, full throttle Pass me the bottle, guiando borrachos que no me paren los coppers Tirando la labia como Aristóteles, puesto pa' comerte como Whopper en mi casa o un hotel Uy, esto no es conjuntiviti, este Philly patea más que Manchester City Pues esto pa'l wiki wiki baby, esto es miti miti pa'l frente y pa' atrás como un gaga gaga gota y cortrique así que Jueva, métale con jueva, voy con PJ para Ponce porque tengo a dos joder que nepa Vete pa' enseñarte como está en el pala, cuy se trepa, soy un guayna bicho monte pa' que sepa Como el lomba de esa muchachita, como el rebo de esa nena, lechita que sepa mala avena Tú comes verdura, tomate con berenjena, porque mira que estás dura si en la madre estás bien buena Ey, morena, cuántas veces al día que tú entrenas, sin pena, que por cien de grasa tú almacenas El que acaba de cobrar la quincena y luna llena y voy a gastarla toda con su Mercedes y con su melena Uh, 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 uh Se acaba de jali, llegado a piquetúa Todo el mundo la mira al caminar Y cuando rompe a bailar Todos le dicen cómo baila la pelúa Tiene su tumbao, tiene su piquete Soltera, se quito el grillete Ninguna Barbie, cabra ella le mete Grado así en birrete, bailina y quien la rete Si quiere jugar, yo te sigo el juego Vas a estar solo, suéltate el pelo Vamos a perrearlo y romperle el hielo Bailando pegado hasta que aclare el cielo No sé qué tiene, pero lo que tiene la negra Cuando viene a mí me pone mal Cuando se mueve, más nadie se mueve Cuando baila, todo el mundo tiene que mirar Tiene su vela, está dura la gela Lo vuelve en río, lo domingo en la perla Pelúa esa melena, empieza la novela A tu manera la vuelta vamos a hacerla Regó talos como gola de NBA Son grandes ligas y tú eres banco en la AA Como culea, baila pelúa Esta noche que la voy a comerte te odia Pelúa por aquí, pelúa por allá Perreando sube la nota, con los tragos estoy pa allá Con los filis estoy pa allá, y esa gata voy pa allá Con los míos vamos allá, a matarnos en la raya Se la PJ con el John Z, más la conmigo completa Perrea no se está quieta, prendía como vegeta Super John Z con el PJ, como andamos voy de capota Baila pelúa y te paso la mota, sigo bebiendo y la nota me explota Baila pelúa, se acaba de jali, llegando a piquetúa Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar Todos le dicen como baila la pelúa Baila pelúa, baila pelúa, baila pelúa, baila pelúa Que si pelúa por aquí, pelúa por allá Perúa por al frente, pelúa por atrás Perúa por aquí, pelúa por al frente, pelúa por atrás Perúa por aquí, pelúa por allá, pelúa por al frente, pelúa por atrás